El momento de recibir a nuestras invitadas, la alegría que nos dio, porque uno se hace hincha, uno se hace hincha de los participantes, de que estoy hablando de los 8 escalones y de quienes estoy hablando, de ellas que demostraron todo su conocimiento, pero además también con una causa realmente fantástica. Vamos a recibir con un gran aplauso a Elena y Mónica, quienes ganan los días todos en los 8 escalones. ¡Vamos, Mónica! ¡Vamos, Elina! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muchas gracias! ¿Cómo les va? ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Porque ustedes son amigas hace muchos años. Y ahora sí, desde que arrancamos la obra, nos hicimos, bueno, de a poquito amigas a amigas a amigas y ahora somos como hermanas, separables. Vamos a sentarnos a charlar de todo. Una acá, la otra ahí, donde guste. ¿Está bien acá? Pelea de cartel, a ver quién va en el centro de la mesa. ¿De quién fue la idea de anotarse en los 8 escalones? Y bueno, de Mónica. ¿Cómo fue? Me pareció que era accesible para nuestros conocimientos. La invité a Elena y ella miró también el programa. Yo ya lo venía siguiendo. Y en casa contestabas y te iba bien. Nos iba bien con mi marido. Nos poníamos a prueba y nos parecía que sí que podíamos ganar. Y bueno, ella se entusiasmó y con un poquito de inconsciencia también por estas cosas, ustedes saben. Hay un poquito de ahí que no medís mucho el riesgo. Lo único que pedíamos es que no quedarnos muy en los... Por un tema de honor ahí, ¿viste? Está el tema del orgullo. Hay que volver a casa después. Nosotros decíamos, aparte como somos la cara visible de nuestro liceo, de nuestra fundación, digo, quedaba un poquito feo, ¿no? Y decíamos, bueno, perder, pero con dignidad. A veces pasa también que podés tener conocimiento y en los momentos los novios te juegan una mala pasada y no querés decir nada. Decían que usted tiene una amistad ahora de mucho tiempo, pero en realidad es gracias a sus hijas que arranca esta relación, ¿no? Nos conocíamos de varias maneras, ¿no? Comercialmente también. Porque ahí está mi familia tiene empresas y yo trabajaba. Y ella era clienta mía con su familia. Entonces ahí nos conocíamos como, bueno, de la ciudad. Vecinos, que salud no es tan grande. Después en la edad de la adolescencia, las hijas mayores nuestras tuvieron algo de contacto, pero, bueno, no viene por ahí la amistad nuestra. La verdad que apareció junto con el proyecto. Con eso vamos a hablar después, ¿no? El liceo de Paysandú, que está buenísimo. Otra cosa que nos animó a presentarnos era que tratan muy bien a la gente en el programa. Sí. Son muy amables, como que todo el tiempo te hacen... Igual ellos no lo saben hasta que participan y... Pero no, por lo menos adelante. La producción, todo. Sí, atrás de cámara. Es la misma que acá. Muy bien. Se nota claramente a los participantes. La pasan muy bien. Yo no sé cuántas veces ustedes se vieron. Se vieron ganar, se vieron alcanzar la gloria, ganar esa Fiat Toro. Vamos a repasar entonces ese momento. Y ahora que bajó la nafta, le viene bárbaro. Consiguieron. Sí, pero después van a preguntar qué van a hacer con la Fiat Toro. Porque además, como decían, tiene una causa realmente linda para compartir con todos ustedes. Pero así fue el momento en el que Elena y Mónica se llevaron a la camioneta. ¿Qué edad debía tener el jefe político, autoridad máxima en cada departamento, para poder ser electo según la Constitución de 1830? Bueno, nos inclinamos por la opción C, más de 30. Yo creo que el criterio es el mismo que se aplica y clica en la Constitución de hoy para los cargos de Presidente de la República y de Senador. Y eso se mantuvo desde la Constitución de 1830. Si es así, es la opción de más de 35 años. La respuesta correcta es, señoras y señores, aquí en los ocho escalones. En una gran noche, es la opción C. Más de 30 años, ganan una Fiat Toro cero kilómetros. ¿En serio? Maravilla de programa, no lo pueden creer y Andrés trae la llave. No, no puede ser. No, que estuosa chica, cuatro manos, vamos. Fiat Toro cero kilómetros, se lo merecen. ¿Qué noche, maestro, de los ocho escalones? ¿En serio? ¿Es en serio? Y si así está la llave, ¿cómo está la camioneta? ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Porque es muy dinámico, ¿no? Entonces yo había perdido la cuenta de cuál era la pregunta que nos iba a dar la camioneta o no. Entonces como que a mí me parecía que faltaba una. Y ese momento que vivimos, que nos dan la llave, yo le digo a Elena, ¿quién nos dio la llave? No lo registré en ese momento, fue muy emocional todo y bueno, nos olvidamos. Nos olvidimos a ver cómo era todo cuando... Más allá de que contaron qué fue lo que les entusiasmó a participar, el vínculo que tienen. Atrás hay una obra realmente interesante que, no sé, supongo, por lo que contaron la camioneta o lo que consigan de ella, irá para seguir trabajando por algunos niños sanduceros, ¿no? En el 2015 empezaron las clases, fundamos un liceo con... Liceo Francisco. Liceo Francisco, para chicos de contexto vulnerable, los barrios que están alrededor de la institución nuestra. Y bueno, hemos marchado, hemos crecido, empezamos con 50 chicos, ahora tenemos 150. Para los chicos es gratuito. Va a nada. Va a nada. Además de la educación formal, curricular, ¿qué otras cosas? Ah, bueno, tienen, o sea, los chicos entran en la mañana, desayunan, después a mediodía almuerzan, les damos la merienda antes que se vayan y tienen, bueno, todo lo que necesitan para los materiales, el uniforme. Sí, las computadoras, las tablets, también las donaron. Teníamos un equipo de una donación cuando arrancamos con el liceo, pero ya estaba Betusto y ahora este año recibimos una donación de otra empresa. Y bueno, cada chico tiene su tablet para estudiar, para trabajar. Tuvimos, hemos tenido casi cero deserción desde que abrimos hasta ahora, que eso es muy importante, agarrarlo al chico, retenerlo. Y más con una pandemia en el medio, ¿no? Que también eso complicó un poco la cuestión. Solamente tuvimos un chico que no regresó, pero después no tenemos esos problemas, realmente que no los tenemos. Trabajamos con una metodología avanzada que se llama BP, Aprendizaje Basado en Proyectos. Entonces el niño no está quieto en el salón porque son niños muy, bueno, todos los niños, los chicos son así, pero hay chicos que vienen con pocos límites, un montón de características. Más allá de lo académico, más que nada es una educación social, ¿no? Que ustedes también están haciendo y una contención que en estos tiempos que corren es fundamental. Y además todo lo que hacen ustedes, ¿no? Todo lo que a usted le ingresa a nivel personal va volcado a ese liceo, desde esta Fiat Toro hasta el iPad del Papa Francisco. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaron? Bueno, un buen amigo que va para Roma y le regala el mismo papa, le regala a él y le dice, hace algo, hace lo que quiera con esto, sé que le vas a dar un buen fin. Buen fin. Entonces, como nosotros estábamos arrancando con Elena en todo ese proceso de crear el liceo, necesitaba un dinero, obviamente, habíamos puesto el dinero para la fundación y todo, pero bueno, se necesita mucho plata. Y este amigo me dice, bueno, esto es para el liceo Francisco, saquen provecho. Nosotros lo tuvimos, yo lo tuve escondido en casa, como un tesoro. En un vestidor. Claro. Hace cuánto tiempo. Como tres o cuatro meses, no sabíamos qué hacer, estábamos muy, hacíamos una rifa, pero no, pero esto, hasta que se nos ocurrió rematarlo. Y bueno, lo rematamos con una firma conocida que hace remates internacionales acá en Montevideo y que a su vez también, como era beneficio, no nos iban a cobrar. Y bueno, de ahí que tuvimos una repercusión internacional porque... Además, Moni, todo eso empezó con que queríamos poner una base. Y nosotros siempre soñamos, gracias. Queríamos poner una base y nos dijeron, pero miren que esa base, si no sale, va a ser horrible la propaganda porque no se vende. Bueno, al final accedimos y no pusimos base, pero nosotros pensábamos sacar, yo qué sé, 30 mil, 40 mil dólares. ¿Y cuánto fue? ¿62, no? Por ahí. Es justo el año que asumió Francisco. O sea, era bien en el momento. Este, no, se remató en 32 mil dólares. 32 mil dólares. Sí. Esa es la cifra que le dio. Y a los dos días, yo estaba, no me olvido más porque a mí me gusta cocinar, yo cocino en mi casa, estaba haciendo un tuco. Re. Y suena mi teléfono y era una persona que hablaba con acento extranjero. Y bueno, la atendí y era la secretaria de la dueña de la fábrica de los productos. ¿Puede decir un nombre? Bueno, a ver, sí. Logitech. Logitech. Muy bien. Que la señora estaba en Suiza y vio el informativo internacional que se había rematado y como el cover del iPad tenía la marca de ellos, se emocionó muchísimo. Y bueno, quiso hacer una donación espejo. ¡Qué bueno! Lo mismo que se remató, donó ella. Donó ella. No sabíamos haber escuchado la donación. Exacto. Y ahí, bueno, o sea, que el famoso iPad nos dejó 64 mil dólares. Fue casi que la piedra fundamental, digamos, para, más allá de que ustedes tuvieron esa idea, que después me mentalizaría también que cuenten cómo surge. Claro. Porque todos podemos tener muy buenas intenciones. Todos podemos tener muy buenas intenciones. Se la ha sacado. Me junto a tomar mate con el ruso y si yo le digo algún día, vamos a hacer un liceo para ayudar a los botines, tal, barrio, tal, capaz que queda en eso. Cómo surge la idea y cómo ha sido todo el camino para esta enorme realidad. Y también algo importante, ¿no? Quienes están viendo del otro lado, si quieren colaborar, también debe haber formas de colaboración. Más allá de lo que saben, de lo que hacen ustedes, que eso vamos a repetirlo, porque mucha gente nos está escuchando que va a querer colaborar con el liceo de Paisandú. ¿Cómo hacen para colaborar? ¿Tienen un número de contacto, capaz con una página de redes sociales para poder tener ese nexo y poder colaborar? Sí, tenemos, bueno, en redes estamos en Instagram, donde hay una... ¿El Liceo Francisco? Sí, Liceo Francisco. Vamos a pasar después a la página. Después tenemos un sitio web, que es Liceo www.liceofrancisco.edo.uy. También tenemos Facebook y... Ah, ahí salen todos. Sí, ahí están todos los datos. Ahora estamos renovando la página web y va a haber también un botón donde se puede apretar y entrar y donar, eso ya está habilitándose también. Ah, qué bueno, simplifica mucho. Y bueno, no sé, pueden ser padrinos con 100 pesos, con 500, con 1.000, con lo que puedan, lo que lo permitan. Con lo que te permita, el bolsillo y te diga el corazón. Todo viene bien. Ellas ganaron en los 8 escalones una Fiat Toro, llegaron hasta el último escalón, demostraron mucho conocimiento.